A los trabajadores de la salud que están presentes, enfermeros, médicos, a los compañeros docentes, a los compañeros jóvenes trabajadores de las autopartistas, como la compañera Fabiana, también recién reincorporada, que viene a una enorme lucha. A los compañeros de las automotrices como Volkswagen, Renault. A los trabajadores de Guzmán, que han echado la propuesta sindical de la fábrica. A los compañeros del transporte, a los trabajadores jóvenes de los call centers, trabajadores telefónicos, a los compañeros de Minetti, trabajadores del CONICET, que también vienen de una enorme lucha contra el ajuste macrista. Hay compañeros de comercio, estudiantes secundarios, universitarios, terciarios. Todos peleando para enfrentar el ajuste de las patronales y sus gobiernos. Porque esta campaña que estamos arrancando, que vamos a desarrollar, compañeros y compañeras, es una campaña contra partidos tradicionales que a lo que se han dedicado durante todo este tiempo, durante la década pasada, durante el año y pico que lleva el gobierno de Macri, durante los 18 años del gobierno de Unión por Córdoba, nuestra provincia, a descargar cada crisis que hubo sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores populares. Estamos en la provincia del 40% de la pobreza. Estamos en la provincia donde los jóvenes y niños de 0 a 17 años están bajo la línea de pobreza en un 56%. Es decir, que los niños y jóvenes, adolescentes nacidos bajo los 18 años del gobierno de Unión por Córdoba son los que están bajo esa línea de pobreza. Y ahora vemos la publicidad diciendo que van por un cambio verdadero. Es ese gobierno con sus candidatos quienes dicen que van a generar un verdadero cambio a favor de los sectores populares. Sin embargo, es la secretaria de Equidad, la señora Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti, quien es la que ha recibido en su presupuesto millones de pesos para asistencia social, millones de pesos para los planes precarios que impulsan sobre la juventud. Ni hablar de Yachora como vicegobernador, en este caso, que ha sido parte históricamente de los gobiernos de Unión por Córdoba. Y cuando hablamos de pobres en Córdoba, compañeros y compañeras, no hablamos de aquellos sectores que están en las villas, que de la Sota ya mandó a los barrios de ciudad, destinándolos a guetos para después aplicar políticas de seguridad de gatillo fácil. De gatillo fácil, como nos hemos enfrentado desde hace muchos años con las marchas de la gorra con toda la juventud, trabajador y pobre. Son muchos trabajadores pobres los que están en esa condición. Los trabajadores de call center que cobran un inicial de alrededor de 11.000 pesos, los trabajadores de la salud o los docentes que no llegan a los 14.000, 15.000 pesos, como hemos denunciado desde nuestra banca, mientras los diputados y legisladores aumentaban las dietas y en un mes percibían la diferencia de 16.000 pesos, llegando a tener 80.000, 75.000 pesos de bolsillo, porque son gobiernos y funcionarios que gobiernan para los ritos de los empresarios y así viven. Estos son los trabajadores pobres en la Córdoba de Esquiales y de La Sota, en la Córdoba de Alejandra Vigo, en la Córdoba de Yachora. Muchos de esos trabajadores son mujeres, muchas son compañeras docentes, muchas son trabajadoras de la salud, que están expuestas a los mayores y brutales ritmos de explotación. Esas son las mujeres que dice Alejandra Vigo, que vaya a representar el Congreso. Las mujeres que son víctimas de violencia y a las que nos ofrece para salir de esa situación 3.500 miserables pesos, mientras mantienen a las trabajadoras de la dirección de violencia en condiciones también de precarización. Esas son las mujeres que dicen que van a defender. Esas son las mujeres a las que nos dicen que con sus planes nos van a sacar de la situación de violencia. Nos rechazaron la ley de emergencia que presentamos en la legislatura y que pedirá todas las movilizaciones y volvió a pedir en este 8 de marzo la enorme movilización bajo el grito de ni una menos porque vivas nos queremos, compañeras. Esa es la Alejandra Vigo. ¡Viva lo queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva lo queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva lo queremos!